Ahora les voy a enseñar el baile del tubo Porque quien no ha bailado en el tubo moviendo tus manos y dice así Sobre el tubo y empieza a deslizarte Sobre el tubo y empieza a deslizarte Sobre el tubo y empieza a deslizarte Moviendo tus manos y dice así Así, así vaquero, así, así te quiero Así, así vaquero, así, así te quiero Y dale, dale vaquero Y dale, dale vaquero Así, así vaquero Así, así sí quiero Vamos mami Sabrosito Sobre el tubo y empieza a deslizarte Sobre el tubo y empieza a deslizarte Sobre el tubo y empieza a deslizarte Moviendo tus manos y dice así Así, así vaquero, así, así te quiero Así, así vaquero, así, así te quiero Y dale, dale vaquero Y dale, dale vaquero Así, así vaquero Así, así sí quiero Qué sabor Cucu, cucu, cumbia